Hola mis amigos, bienvenidos nuevamente, yo soy David Starr y les agradezco mucho todas sus suscripciones y sus likes. Muchas gracias a todos ustedes por apoyarnos. En esta ocasión quiero enseñarles la personalización de una motocicleta que se convirtió en una compañera de rutas, la Harley Davidson Sportr 883. Año 2010. Esta motocicleta se la compró un cliente y gran amigo mío, que se convertiría en un compañero de rutas más. Todo comenzó vendiendo la motocicleta Vento 250 que personalizamos la anterior temporada. La dejamos tan bonita que hubo una oferta, así le puso la diferencia y se compró esta motocicleta. Se la compró precisamente para hacer viajes, así que quería que la motocicleta le quedara completamente a su gusto y a su comodidad para realizar viajes largos. Entonces nos sentamos primero a planificar que extras le íbamos a comprar y con que nos íbamos a sentir más cómodos en todo lo que se refiere a accesorios para que funcione adecuadamente. Así que comenzamos con lo primero y lo más cómodo que podíamos hacer para esta moto y fue comprarle los mandos adelantados. Todas las motos de Sportr tienen un ángulo de sentada muy particular que es poner las piernas en 90 grados, de esta manera. Entonces lo que nosotros buscábamos con unos mandos adelantados darle mayor comodidad, ponemos los pies unos centímetros más hacia adelante para darle mayor comodidad al manejar. En los viajes largos era mucho más cómoda la maniobrabilidad de la motocicleta. Luego nos meteríamos con el tanque de combustible, pero para eso quiero contarles una historia. Mi amigo tenía que recorrer varios kilómetros desde el lugar de donde se encuentra trabajando hasta su lugar de residencia. Esto viene siendo desde la ciudad de Quito a la ciudad de La Tacunga aproximadamente unos 140 o 150 kilómetros. Es decir que mi amigo tenía que recorrer 300 kilómetros cada fin de semana. Para esto pues en la carretera siempre había gasolineras y podía estar tanqueando constantemente. Un día de estos se le antojó ir en la moto hasta su lugar de trabajo, que queda en el oriente. Más o menos por Lago Agrio bien metido hacia adentro. Entonces cogió la motocicleta y se trasladó desde Quito a la ciudad de Lago Agrio, casi por Trapoa me parece. Y ahí son 400 kilómetros de distancia. Durante el trayecto si había bombas de gasolina que permitían tanquear la motocicleta, pero al llegar allá ya escaseaban y solo había gasolina pues en casa. Y de tal manera que se quedó sin gasolina, que es un gran problema de las personas que tiene una Harley Davidson Sporting. Decidimos hacer el trabajo que ya les había enseñado anteriormente, que sería ampliar el tanque de gasolina. Pero en este caso particular hicimos algo un poco diferente. Además de los 3 centímetros que ya ampliamos el tanque de gasolina normal en el anterior video de la anterior temporada, decidimos subirle también el tanque para darle un aspecto un poco más chopper. Esto hizo que el tanque de gasolina de 3.3 galones, que es el estándar de tanque de gasolina de una motocicleta como esta, subimos a 5 galones. Una curiosidad muy interesante es que les indiqué este trabajo que realizamos en este tanque a otros amigos carlistas y no les gustó realmente hacer este trabajo. No todos tienen la valentía para modificar un tanque de combustible original. Recuerden que a mí la palabra original es de fábrica. Y la palabra originalidad es lo que tú haces con tu motocicleta para que sea tuya. No solo que sea original dueña de fábrica. Tú puedes ponerle tu toque personal y puedes modificarlo a tu gusto. Le ayudó bastante y a otros clientes pues no les gusta porque se pierde la originalidad del tanque. Está muy bien. Cada quien decide por su motocicleta lo que quiera hacerlo. Una vez que realizamos la modificación del tanque, una vez que realizamos los mandos adelantados, le dimos autonomía en combustible y comodidad al manejar, comenzamos a poner todos los extras necesarios para darle esa comodidad al viajar. Con respecto al manillar trajimos un manillar importado de Estados Unidos, personalizado, bastante alto, muy bonito, cromado, para mantener los mismos cromados de la motocicleta. Pero una vez instalado nos dimos cuenta que quedaba muy alto, muy recto. Tenía una serie de peros que no nos gustaba, visualmente no nos gustaba como quedaba. Así que mi amigo dijo, bueno, tanto haces tú las cosas, ¿por qué no fabricamos un manillar aquí? Pues y gracias por el reto, nos pusimos a trabajar. Buscamos una imagen en el internet de un manillar que le gustó y manos a la obra. Desarrollamos y este fue el manillar que hicimos. Gracias a este manillar cromado que no nos gustó y tuvimos que hacer el cambio, y al fabricar uno nuevo, decidimos pintarlo de negro y tratar de oscurecer toda la motocicleta. Quitar todos los cromos que sean necesarios para llegar a tener una motocicleta más oscura, más dark, más lo que ustedes quieran. Y para que no parezca que todos tenemos la misma motocicleta. Mi amigo dijo, no, no quiero tener lo mismo de serie, quiero hacerla diferente. Y eso es el trabajo de la personalización. Entonces comenzamos con el proyecto de quitar todo lo que se pueda en cromo y dejar lo más oscuro posible. Bajo la premisa de oscurecer a la motocicleta, hicimos varios cambios que requirieron ciertos extras. Con respecto a las direccionales delanteras, compramos unos accesorios para sacar las direccionales del manillar característico de Harley Davidson, y los pusimos adelante y cambiamos las micas oscuras para darle adelante una especie de triángulo luminoso donde se podía ver las direccionales y el foco central. Para darle un aspecto diferente a la motocicleta y liberar un poco de brillo al manillar. Los grips que habíamos traído para el manillar recto anterior, que les había contado que era cromado, también eran cromados de los grips de punta, pero hicimos un trabajo especial que sería pintarlos con electrostática. Para que la pintura no dure y no sufra desgaste como una pintura de poliuretano o de Sprite. Sufren al tener esta manipulación diaria se podía despintar, pero con el hecho estático que es una pintura mucho más dura y resistente. Así que fue la elección. Y de esta manera dejamos todo el manillar oscuro para ir ya oscureciendo toda la moto. En la parte de atrás de las direccionales movimos hacia atrás para darle espacio a las alforjas y también cambiamos el stop trasero que era rojo, pusimos un oscuro o un smoke. Cambiamos las micas traseras para oscurecer toda la moto. Con respecto a las maletas, aquí hicimos un análisis. Compramos unas maletas grandes porque íbamos a hacer viajes largos. Entonces por esa razón tuvimos que mover las direccionales para darles más espacio a las alforjas. Realizamos unos soportes, con eso evitábamos justamente que se puedan dañar y precautelar la inversión que hicimos en las alforjas de Corosil. Que por cierto no eran cuero. Recuerden que el cuero no es lo ideal en todos los casos. Estas maletas de Corosil con su aspecto oblicuo y su diseño aerodinámico impedía el golpe directo del viento y daba una mayor fluidez al viento. Y así también nos daba el Corosil la impremiabilidad que buscábamos para los viajes. Que el cuero no siempre es la mejor elección. Algo que también les puedo estar contando es que los soportes que hicimos para las maletas fueron muy funcionales pero no fueron muy vistosos así que solo los utilizábamos para hacer los viajes. Son cosas que nos damos cuenta mientras nosotros vamos trabajando en la personalización de la moto. Para los viajes largos una particularidad que quiero mencionarles desde la espaldar. Así tu viajes solo es importante tener un espaldar. ¿Debido a qué? Número 1. Podrías llevar a tu novia si es que estuviera ahí. Se puede reclinar y puede estar sentada muy cómodamente. 2. Puedes llevar a un compañero de ruta. 3. Puedes amarrar una maleta o cualquier equipaje adicional que te permita tener mayor equipamiento en el viaje. 4. El espaldar te permite amarrar una maleta trasera en la parrilla trasera y puedes tener mayor equipamiento para los viajes. 5. Y quinto te sirve para amarrar cualquier cosa, para poner una maleta, para poner tu chaqueta mientras viajas y mantenerla segura. El espaldar te sirve para anclar las cosas a la moto. Una curiosidad que les puedo contar es que ponerse una mochila nunca ha sido de mi predilección debido a que el peso está en tu espalda y al girar pues tienes ese movimiento de los aditamentos que lleves de la motocicleta. 5. Recuerden que para mí el equipamiento o el peso debe llevar la motocicleta. 6. Por eso es que yo siempre recomiendo un espaldar o un sisisbar para llevar ahí la maleta adicional que quieras mantener en el viaje. 7. Para continuar con la misma línea de oscurecimiento de la motocicleta, quitamos los escapes originales cromados y pusimos unos escapes Binks and Hines. Espero que sea pronunciando bien. Esta marca tiene una particularidad que son escapes vacíos o son vaciados como podríamos decirlo. Porque los originales son silenciadores. De tal manera que el gas que sale pues sufre una reducción de sonido y lo que más les gusta a los harlistas es el sonido estridente del motor. Porque tienen un sonido muy particular, tienen un sonido especial y muy característico todas estas motocicletas. Así que con los Binks and Hines realzaba el sonido de esta motocicleta que nos gustaba mucho. Con estos escapes teníamos una particularidad muy interesante. Que la gente de los autos no solo nos venía a venir, sino también nos escuchaba. Y eso significa seguridad para que no nos cierren los caminos o poder ser vistos. No solo ser oídos, sino también vistos. En la parte de adelante del manillar hicimos algunos cambios. Quitamos los espejos originales y pusimos unos espejos negros de flamas para darle un aspecto un poco más custom. Cambiamos los grips de putas que eran cromado, pintamos de negro para seguir oscureciendo la motocicleta. Además de que el manillar ya lo habíamos pintado de negro. También en las direccionales recuerden pusimos negro. En este caso en particular la manigueta estaba doblada porque alguna vez el dueño anterior se le había caído y se le había doblado. Si a ustedes se les dobla o se les cae o se les rompe, recuerden que si hay como arreglarlo. Podemos soldarlo y rectificarlo y después pulirlo para que quede como originalmente. Ya cuando sea de cambiar pues podemos crear las originales. Pero siempre habrá solución. No se preocupen, nosotros hacemos ese tipo de trabajo. Una vez que realizamos todos estos cambios y modificaciones a la moto. Ya nos quedamos sin llantas. Así que nos tocó importar unas llantas nuevas porque en ese entonces, en esos años, no habían llantas en stock disponibles. A pesar de que a nosotros nunca nos ha gustado comprar las que hay en stock. Así que decidimos buscar una llanta con un diseño muy particular. Miren, las llantas que trajimos para esta moto tienen un labrado de flamas. Y así le dábamos un toque especial a esta motocicleta. Con respecto a los viajes, y les comentaba que el espaldar sirve para mucho más que solo el apoyo de un pasajero. Ahí amarramos una maleta. Mire, fíjense que con las maletas laterales teníamos el equipamiento adecuado para un viaje largo. Pero siempre es necesario tener una maleta auxiliar. Así que a mi amigo le compré una mochila de color tomate. Decoramos con unos parches de la marca Harley Davidson. Y nos quedó bastante bonito. Fíjense en como funciona la maleta atada al espaldar. Así tuvimos mayor comodidad en los viajes. ¿Qué les parece? Un trabajo sencillo pero gratificante. Con respecto al espaldar, escogimos un espaldar de fácil instalación. Vienen con unos bujes que hacen que puedas colocar y retirar el espaldar fácilmente para los días que tú quieras usarlo. De tal manera que podíamos usar la motocicleta sin el espaldar. Para los viajes le poníamos el espaldar. Esto se llama el Quick Relay. Es un sistema bastante interesante para colocar y sacarlo fácilmente el espaldar. Muy, muy, muy chévere para cualquier aplicación que tú quieras darle a tu moto. Con respecto a la pintura. Mientras hacíamos todas estas modificaciones. Fueron más o menos unas 3 o 4 intervenciones. Habíamos escogido un negro mate. Que es el color que más nos gusta a todos. Pero aquí fue cuando aprendí que el negro mate no es del mejor color. Debido a que se raya con mucha facilidad. Uno le pasa la uña y se raya. Le panzas del dedo y queda la huella digital. Entonces se ensuciaba con mucha facilidad. Además de que cuando tú manejabas en lluvia. Todo ese polvo o ese lodo salpicaba la moto. Y se quedaba impregnado en todo lo negro mate. Y era muy difícil retirarlo. Así que optamos por un negro brillante. Escogimos un color particular. Pusimos una base negra. Y en el brillo pusimos unas perlas púrpuras. Cuando llegaba el sol y te pegaba en la pintura. Reflejaba o tenía un halo de color. Entre azul, azul, púrpura. Y daba un toque especial a la moto. Un color bastante peculiar. Para los estándares de estos años. Al escoger esta pintura brillosa. Lo hacía mucho más fácil para el lavado. Para la limpieza adecuada. Y resbalaba mucho la suciedad que venía del camino. Que se levantaba tanto en polvo como en lluvia. Pusimos unos emblemas de vinilo metalizado. Que nos facilitaba mucho la limpieza. Así evitábamos justamente rayar la pintura. Y la motocicleta nos brillaba mucho. Y era muy muy fácil de lavarla y de limpiarla. Y para terminar con toda esa pintura linda que le pusimos. La cereza del pastel. Pues fue nada más y nada menos que la tapa de gasolina. Con el diseño de calavera Skull. De la línea de colección Willy G. Que le daba un toque muy especial a la motocicleta. Me gustó mucho como quedó. Fíjese en el aspecto que queríamos darle a la moto. Que era una especie de bulldog. De esos que son acuerpados hacia adelante. Y chatos hacia atrás. Tenía un aspecto diferente a las que normalmente tú veías de la calle. Porque nunca nos gustó tener las motocicletas de fábrica. Siempre nos gustó personalizarla. Y ese es precisamente el ejercicio que hacemos con mis clientes. Gracias por ver este video de personalización. Así nos quedó la motocicleta. ¿Qué opinan ustedes? Gracias por el trabajito. Me encanta trabajar en este tipo de motos. Porque así soluciono los problemas que día a día les puede ocasionar sus motos. Y así darles una mayor comodidad a sus motocicletas. Y adiós. Adiós. Quiénes somos, qué tenemos y todo lo que podemos hacer. Visítanos en nuestra página web. Por aquí te dejo un video recomendado. Y también la lista de los videos de la temporada anterior. Suscríbete a nuestro canal si te gustaron todos nuestros trabajos. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video.